Bienvenidos a todos a otro programa, otra sección de Veterinario en Casa. Hoy hablaremos de el cuidado o los cuidados que debemos tener con nuestros equinos. Dentro de los cuidados que debemos tener en cuenta a la hora de tener en buenas condiciones a nuestros equinos están por ejemplo el plan de vacunación. Hay diferentes tipos de vacunas que podemos aplicarles a nuestros equinos. Una de las cuales es obligatoria es la vacuna contra encefalitis equina venezolana. Otra vacuna importante es la vacuna contra el tétano. Es muy importante ya que esta bacteria, Clostridium tetani, se encuentra en cualquier parte de nuestras pesebreras o potreros. En Urrao por ejemplo se presenta mucho la enfermedad de influenza equina. La gente coloquialmente la llama muermo. Es como un tipo de infección respiratoria. Otro aspecto importante a tener en cuenta es un buen plan de desparasitación. Otro aspecto a tener en cuenta es que estos animales, nuestros equinos son animales de trabajo. Son animales que se pueden estresar fácilmente dentro de una pesebrera o en un sitio cerrado. Por lo tanto se recomienda realizar con ellos actividad física siquiera tres veces a la semana para que estos problemas de estereotipias o vicios, por ejemplo como tragar aire o malos comportamientos, se puedan prevenir. Otro aspecto muy importante sería un plan de manejo de la alimentación. Muy importante en nuestros equinos el tema de que ellos son monogástricos y de que ellos son muy predispuestos a sufrir de cólicos. Por lo tanto se recomienda que su dieta sea basada principalmente en pasto. Y es una de las principales causas por las cuales se presenta una enfermedad de los cascos que se llama laminitis. Es decir, que si cuidamos la alimentación podemos cuidar el casco. Por lo tanto se recomienda tener siempre agua a voluntad a una buena temperatura. Es decir, temperaturas que sean frescas en horas cálidas y también se recomienda siempre el heno a disposición. Otro cuidado o manejo muy importante en los equinos es el herraje. Sabemos que ellos son muy sensibles de las patas, por así decirlo, del casco es sensible. Tener un herrero que realice un herraje adecuado para cada tipo de caballo o cada tipo de equino. Se recomienda por lo tanto estar muy al pendiente del tipo de herraje, tipo de herradura, si necesita corrección de aplomos, si necesita atención de un médico veterinario para el manejo de cojeras. Finalmente se recomienda también una suplementación en nuestros equinos. Ellos son naturalmente deficientes de ciertas vitaminas. Se recomienda suplementarlos con el complejo B inyectable. Se recomienda también a ciertas edades, después de los 8 o 9 años, ojalá antes, empezar a suplementar con chondroprotectores. Es decir, suplementos que le protejan las articulaciones. También se recomienda estar evaluando constantemente a nuestros equinos, que no tengan úlceras, que no tengan problemas de remolones, problemas odontogénicos. Es decir, después de los 7 años, estar muy al pendiente de ellos, porque a partir de esta edad empiezan a presentarse problemas dentales. Bueno amigos, esto fue todo por la sección de hoy, aquí en Veterinario en Casa.